Hola, queridos amigos de mi corazón. Volvemos con nuestra humilde lectura del Libro de los Mediuns, un libro escrito por Allan Kardec y los Espíritus. En el video anterior, comenzamos a dar algunos consejos sobre el desarrollo de la mediunidad y les dimos algunos consejos sobre lo que debemos evitar. Hoy vamos a continuar con los consejos del video anterior respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor a usar, bolígrafo o lápiz? Bien, a ver. Como disposición material, recomendamos que se evite interferir en el libre movimiento de la mano. Incluso es preferible que esa no descanse por completo sobre el papel. La punta del lápiz debe estar en contacto con la hoja lo suficiente para que escriba, pero no a tal punto que ofrezca resistencia. Todas estas precauciones se vuelven inútiles cuando se comienza a escribir correctamente porque entonces ningún obstáculo detiene la mano. Solo son disposiciones preliminares para el aprendiz. Es indiferente que se use pluma o lápiz. Algunos medios prefieren la pluma, aunque esta solo es útil para los que están formados y escriben pausadamente. Otros, en cambio, escriben con tanta velocidad que el empleo de la pluma sería casi imposible o al menos muy incómodo. Lo mismo sucede cuando la escritura es brusca o irregular o cuando se manifiestan espíritus violentos que golpean con la punta del lápiz y la quiebran rasgando el papel. El papel. Bueno, en el siguiente vídeo responderemos a la siguiente pregunta. ¿Qué es el deseo? ¿Cuál es el deseo natural de todo aspirante a medio? Bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos. Besos. Hasta.